Significa que debemos igualar el uso de la carretilla elevadora, o el costo asignado a ese uso en el año en que se está utilizando. Así que esa va a ser la idea de la depreciación. Así que vamos a hablar sobre los métodos para calcular esa depreciación en un momento posterior. Pero el método más obvio será un método de línea recta, lo que significa que tomaremos ese costo, lo dividiremos por la vida útil de la carretilla elevadora, y luego lo gastaremos durante esa vida útil. Pero no entraremos en ese cálculo con más detalle que eso, en este punto, van a tener que darnos el número en este punto. Así que tenemos el 330. Eso es lo que se determina que es el gasto de depreciación. Entonces pensarías, bueno, ¿por qué no disminuimos el valor de la carretilla elevadora con un crédito en 330? Y la razón por la que no hacemos eso, note que no lo hicimos en suministros. Dijimos, oye, los suministros bajaron. Simplemente anotaremos suministros de esto a aquello. ¿Por qué no escribimos la carretilla elevadora de esto a lo que sea después de la disminución del valor? Y la razón es que, porque queremos decirle a nuestro lector dos cosas, queremos decirle a nuestro lector, hey, compramos el montacargas por esta cantidad. Nosotros, ya sabes, al final del año, todavía hay una carretilla elevadora a la que le gustan los suministros y como yo conté los suministros, y hay menos de una carretilla elevadora. Pero si sabemos que bajó de valor, tenemos que representar eso. Así que queremos decirles al hacer esta nueva cuenta, que esta es la estimación del valor que estamos asumiendo que bajó. Así que esto es solo una estimación, y le estamos diciendo a nuestro lector, oye, es solo una estimación de que bajó todavía tenemos una carretilla elevadora, eso es lo que costó, suponemos que bajó este mes. Es por eso que esto va a ser un activo contra. Vamos a llamar a esto una cuenta contra un activo contra, lo que significa que todos los activos tienen saldos deudores, este activo tiene un saldo de crédito. Es contrario a la norma. ¿Por qué es contrario a la norma? Porque realmente es la mitad de crédito de esta cuenta, esta cuenta es la mitad de débito. Y esta cuenta es como la mitad del crédito. Así que tomamos la T y la dividimos en un 7 y como una R. Y eso no es una cosa exacta, pero eso es más o menos lo que sucedió, y este crédito pertenece a esta cuenta. Muy bien, entonces vamos a gastar eso a medida que lo usemos. Y, por supuesto, no vamos a llamarlo gasto de equipo de oficina, vamos a llamarlo gasto de depreciación en el equipo de oficina. Por lo tanto, está relacionado con el deterioro o la disminución del valor del equipo de oficina, o, más precisamente, probablemente la asignación del costo del equipo de oficina a lo largo de la vida útil durante la cual se utilizará. Muy bien, así que eso va a ser 330 en el débito, y por supuesto en el lado del crédito también. Así que los débitos tienen que ser iguales a los créditos, ahí está nuestra transacción, asegúrese de poner el negativo en los créditos o hacer que esta hoja de trabajo funcione correctamente. Y luego vamos a ir aquí y publicar eso. Así que hagamos eso y veamos si hace lo que esperaríamos que hiciera. Así que estamos aquí en I21, I21 igual, y vamos a tirar punto a la 330, y eso elevará el gasto en 330 y nos desequilibrará y bajará el ingreso neto. ¿Por qué? Debido a que los ingresos de 31 8 menos los gastos, los gastos han aumentado igual a 21 320. También aquí abajo en la barra de tareas, porque hemos resaltado que calculará por nosotros. Y así, el gasto aumentó, lo que redujo los ingresos netos. Muy bien, entonces vamos a ir aquí y notar que esto representa un crédito entre paréntesis, no un número negativo para nosotros, no una pérdida. Está representado en un crédito, lo que significa que los ingresos son nuestra superación de los gastos. Ahora vamos a ir a así que I11 es igual y señalar el crédito de 300. En este caso, en realidad, debería ser 333 30 crédito de 330. Y nota qué pasaría si yo cometiera ese error. Cometamos ese error. Y tenga en cuenta lo que sucedería si cometiéramos ese error y publicara esto, esto subiría, pero aún así estaríamos fuera por 30 pesos. ¿Por qué estaríamos fuera por 30 pesos? Debido a esta transacción, los débitos no son iguales a los créditos de fábrica. Entonces, si cambio esto ahora a 330, eso nos pondría de nuevo en equilibrio y notaría que sucedió automáticamente porque ya teníamos ese número en la celda. Así que puedo volver a publicarlo. Si eso es confuso, podemos volver a publicarlo y decir que es igual al 330 va de 330 comenzando a 660 hacia arriba por el 330. Y ahí tenemos el saldo final de 6, 6. Lo que pasó con el valor contable entonces pasó de 14, 5 menos a 330 o 14, 172, 14. 5 menos 660 o 13, 840 valor contable bajaron. Muy bien, así que la próxima transacción vamos a tener una vez más en 531. Todos están en 530. Uno, y esto representa la de aquí, y hemos acumulado salarios. Así que una vez más, voy a desenverdecer el para que podamos pasar por nuestra serie de preguntas, y podemos decir que habrá una cuenta por encima de la línea azul relacionada con los salarios. Y si miramos a través de aquí, ¿qué hay de los salarios pagaderos tiene la palabra salarios en Ansebel? Puede decir, supongo que se verá afectado, afectado. ¿Qué tal por debajo de la línea azul? Estamos buscando algo con salarios, y tenemos gastos salariales, así que voy a decir que ese es probablemente el factor probable. Vemos que todos los caros tienen saldos deudores representados por el hecho de que no tienen paréntesis. Y todos suben, los gastos generalmente solo suben, por lo tanto, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, que en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar que voy a hacer clic derecho y pegar los 123. No voy a poner el número allí todavía. Vamos a pensar en el otro lado, que por supuesto, será la otra cuenta de los salarios a pagar. Así que voy a seguir adelante y copiar los salarios pagaderos, y copiar eso. Y voy a poner mi cursor en C15, hacer clic derecho y pegar los 123. Así que podemos ver en qué dirección van a ir las cuentas y qué cuentas pueden verse afectadas al pasar por la serie de preguntas sin saber qué está pasando. Así que ahora hablemos de lo que está pasando. ¿Qué son los salarios a pagar? ¿Por qué hay algo en él? ¿Cómo se llega allí? Si pensamos en los gastos salariales, tenga en cuenta que en el tipo más simplista de configuración de nómina, le diremos al departamento de nómina o al departamento de nómina que diga, registre la nómina más en efectivo que en devengo. Obviamente, trabajamos y trabajamos por hora, estamos ganando dinero por hora, la nómina generalmente no se registrará por hora. Sabemos que si trabajé hoy, y me pagan el viernes, cuando trabajo, gano los ingresos. Pero realmente no tiene sentido que el departamento de nómina, por supuesto, acumule ingresos por hora, eso llevaría demasiado tiempo y no sería práctico. Práctico. Entonces, lo que vamos a decir es, si el departamento de nómina para un propósito hipotético, paga a la gente el viernes, todos los viernes le pagan a la gente, solo vamos a decir, oye, departamento de nómina, cuando le pagas a la gente, simplemente debitas, los gastos salariales y el crédito, los salarios pagaderos, y eso está bien. Pero cuando hacemos los estados financieros a partir de la fecha límite como 531, queremos estar en una base de acumulación perfecta a partir de ese periodo de tiempo. Y por lo tanto, queremos asegurarnos de que estamos registrando cualquier discrepancia. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el viernes aterrice el 31, cierto? Si el viernes llegó en cualquier otro día que no sea el 31, entonces vamos a tener algunos días trabajados por los que aún no hemos pagado a los empleados. Por ejemplo, si el viernes aterrizó con vientos, si el 31 aterrizó un miércoles, entonces a partir del 31, en ese escenario, tendríamos tres días de nómina, que donde la gente ha trabajado, le debemos el dinero, pero no lo vamos a pagar hasta el mes que viene, porque lo vamos a pagar el viernes. Esto puede parecer trivial, pero cuando se habla de muchos empleados, eso puede ser bastante significativo. Entonces, a partir de la fecha del estado financiero, solo vamos a decir, está bien, vamos a hacerlo bien a partir de esta fecha límite. Y usted puede estar diciendo, bueno, ¿de dónde viene el 120 ahora? Esto, en este caso, esto vino de la entrada de ajuste anterior. Y hay un par de maneras diferentes en que podríamos ocuparnos del 121 es que podríamos decirle al departamento de nómina, queremos que inviertas esta entrada la próxima vez que ejecutes la nómina, eso no siempre es una gran cosa que hacer. Debido a que eso confunde al departamento de nómina, podríamos tener una entrada inversa justo después de que termine el mes. Mes. Así que podríamos hacer lo correcto. Y luego invertirlo justo después o podríamos revertirlo, ya sabes, la próxima vez que hagamos las entradas de ajuste la próxima vez alrededor de esta, básicamente, parece que lo estamos invirtiendo la próxima vez, y hablaremos sobre el próximo par de opciones sobre cómo configurarlo. Y que básicamente, la preferencia es lo que es mejor para el sistema que estamos utilizando en nuestro departamento de contabilidad particular. Así que en este caso, ya tenemos 120 allí. Y estos salarios acumulados significan que deberían ser 200 a partir de ese periodo de tiempo, por lo que estos 120 deben ajustarse básicamente a 200 en este periodo de tiempo. Entonces, si sacamos la calculadora, vamos a decir bueno, está bien, bueno, 200 menos 120, eso es 80. Así que los ajustes van a tener que ser 280 para aumentar esta cantidad. Así que vamos a agregar débito, crédito publicitario, y una vez que hayamos hecho eso, entonces este número debería estar en después de que publicamos, veamos si eso es lo que sucede. Así que vamos a desplazarnos hacia abajo aquí en la celda y 18 igual, vamos a señalar el débito de 80 pesos, que va a pasar de a 800, hasta 80 a 80. Estamos reconociendo ese periodo parcial de gastos, aunque aún no lo hayamos pagado. Así que ahora estamos aquí en la celda y 13 iguales, y luego señalaremos los salarios a pagar. Y eso hará que este saldo crediticio suba en la dirección crediticia a 200, que es lo que determinamos que deberían ser los salarios devengados, eso es lo que debemos a partir de la fecha límite, a finales de mayo en este caso. Muy bien, ahora vamos a ir a E, que también va a estar en 531, como todas las entradas de ajuste. Y hemos pagado el alquiler por adelantado a partir de fin de mes siendo mil seis. Muy bien, así que despejemos el verde aquí. Y podemos repasar nuestra serie de preguntas. Así que vamos a tener una cuenta de balance por encima de la línea azul relacionada con el alquiler en este caso, y vemos, hmm, alquiler prepagado, posiblemente. Así que voy a resaltar ese verde, vamos a hacer una cuenta por debajo de la línea azul relacionada con el alquiler. ¿Qué hay de los gastos de alquiler en este caso? Y sabemos que todas las cuentas de gastos tienen saldos deudores representados por el hecho de que no tienen paréntesis, y generalmente todos solo suben, y por lo tanto vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, que en este caso, sería otro débito, así que voy a copiar eso, voy a poner eso encima en la celda C17. Haga clic derecho, pegue los 123. Así que vamos a debitar el gasto de alquiler, por lo tanto, debemos acreditar el alquiler prepagado. Así que voy a copiar eso. Voy a poner eso en la parte inferior. Podemos ver lo que estamos haciendo sin saber realmente por qué lo estamos haciendo. Si pasamos por esa serie de preguntas, ahora hablemos de por qué lo estamos haciendo. ¿Qué es el alquiler prepagado? ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué lo tendríamos? Normalmente, ponemos que pagamos el alquiler mensualmente, así que alquilamos el edificio de oficinas, luego, por supuesto, tenemos que pagar el alquiler, similar a si estuviéramos alquilando un apartamento o algo así. Y si lo pagamos mensualmente, podríamos gastar el alquiler. Sin embargo, es muy posible que paguemos el alquiler prepagó y paguemos más de un mes a la vez. Si tuviéramos que hacer eso, si solo lo gastamos, cuando ocurrió el pago, entonces eso haría que los ingresos netos disminuyeran mucho por la cantidad de múltiples pagos de alquiler. Y de nuevo, arruinaría la comparación si pagamos el alquiler de un año este mes. Y luego, el próximo mes, si obviamente no lo hiciéramos, entonces el ingreso neto se reduciría en un año de alquiler en un mes. Y luego, al mes siguiente, tendríamos que vernos mucho mejor porque no tendríamos gastos de alquiler. Y desde una base de acumulación del principio de emparejamiento, eso no tiene sentido porque queremos asignar el alquiler tal como se usa en el periodo de tiempo, no necesariamente como se ha pagado. para que podamos medir el rendimiento de una manera más precisa. Así que eso significa que tenemos que, tenemos que hacerlo si pagamos más de un mes de alquiler, entonces deberíamos tener el departamento de contabilidad una vez más. Digamos que cada vez que pague el alquiler, no lo ponga en gastos de alquiler, póngalo en un alquiler prepagado, entonces nosotros en el departamento de ajuste entraremos en el alquiler prepagado y dirá, bien, ¿cuántos meses han pasado y cuánto de ese alquiler debe consumirse en forma de gasto a partir de la fecha del estado financiero, en este caso siendo el 31 de mayo? Entonces, si en este caso, dice alquiler prepagado a partir de fin de mes, así que eso es lo que debería ser a partir de fin de mes a partir de 531. Entonces, si sacamos nuestra calculadora, entonces necesitamos que este número aquí sea ese número allí. Así que el 3002 menos el 16 significa que necesitamos 1, 6 y medio, y así sucesivamente. Y, entonces, vamos a tener que hacer eso. Así que voy a hacer el mismo cálculo aquí. Así que estamos en la celda de 17, es igual a 3002 menos 1, 6, es igual a 1, 6, vamos a tener un crédito por la misma cantidad, un crédito de 1, 6, y ahí está nuestra transacción. Así que sigamos adelante y publiquemos esto. Así que voy a ir aquí en y 19. Y vamos a decir iguales, y luego vamos a señalar ese débito. Eso va a hacer que la cuenta pase de 0 a 1, a 1, 6, reducirá los ingresos netos, nos desequilibrará, bajará los ingresos netos. Y debido a que el gasto aumentó, lo eleva, baja, ¿cómo calculamos el ingreso neto? Es el crédito, pero los ingresos menos todos los gastos salen a 19.6 en la barra de tareas, que también está en esta fórmula. Luego subamos ahí 8 iguales y vamos a ir al crédito de un 6, y una vez que presionamos enter, este número de montaña debería ir ahora a un 6, porque lo hemos reducido a alquiler prepagado lo que debería ser al final del periodo de tiempo. Muy bien, así que limpiemos el green de nuevo y vayamos a la siguiente área. La última y última entrada del diario de ajuste antes de que tengamos que detener este ejercicio, también se registrará en 531. Y tenemos un ganado que debería decir honorarios no ganados el 31 de mayo. Así que tenemos honorarios no ganados. Así que vamos a hacer lo mismo, ¿cuál va a ser la cuenta por encima de la línea azul? Y sí, esta no es una pregunta engañosa. Serán tarifas no ganadas. Y, entonces, vamos a poner eso aquí. Y podríamos llamar honorarios no ganados, podríamos llamarlo ingresos no ganados, es realmente de lo que estamos hablando en este caso, porque los honorarios en una empresa de servicio serían ingresos. Entonces, con eso en mente, tenga eso en cuenta, lo que sería la cuenta debajo de la línea azul es un poco más complicada que algunas de las anteriores al fuego. Pero eso sería ingresos o ingresos. Así que estamos hablando de que las tarifas no devengadas son tarifas que son ingresos, y luego el otro lado sería ingresos o ingresos. Si miramos las cuentas debajo de la línea azul, los ingresos y gastos, los gastos e ingresos, las cuentas del estado de resultados son o suben. Esta es una cuenta de ingresos, que tiene un saldo acreedor, solo sube como hacemos que algo suba, le hacemos lo mismo, que en este caso sería otro crédito. Así que vamos a acreditar esta cuenta. Así que voy a copiar eso. Y voy a ponerlo en la parte inferior. Así que aquí están los datos, voy a ponerlos en la parte inferior de la celda C21. Porque los créditos tradicionalmente van en la parte inferior. Y tenga en cuenta, este es el primero que realmente estamos haciendo con la mitad de los ingresos aquí, ¿verdad? Y luego tenemos la otra cuenta, que tiene que ser ingresos no ganados, tarifas no devengadas. En este caso, vamos a copiar eso y ponerlo encima, ese será el débito. Así que podemos ver en qué dirección van, qué cuentas se verán afectadas si pasamos por esta línea de preguntas sin saber realmente qué está pasando. Ahora hablemos de lo que está pasando. ¿Qué son las tarifas no devengadas, los ingresos no ganados? ¿Cómo llegó allí? Así que no todas las empresas van a tener honorarios no ganados, estos pueden ser un poco confusos, porque depende del tipo de empresa que tengamos. Por ejemplo, si somos una práctica fiscal off, a menudo vamos a hacer el trabajo antes de enviar la factura. Si, por otro lado, vendemos algo como suscripciones a revistas, entonces también nos pagarán antes de enviar la revista. En una situación como esa, si nos pagan antes de hacer el trabajo, es cuando tendríamos la situación de ingresos no ganados, lo que significa que la gente nos pagó por los servicios que vamos a hacer en el futuro. Si eso sucede, entonces nuestro departamento de contabilidad de aquí, habrían recibido el efectivo, pero no podrían registrar un crédito a los ingresos, tendrían que registrar un crédito a los ingresos no ganados. Porque es una responsabilidad, recibimos el efectivo, debemos algo en el futuro, que somos o, debemos nuestro trabajo. Así que vamos a decir que está bien, solo lo van a poner en ingresos no ganados en el departamento de contabilidad en el proceso de ajuste. Entonces tenemos que decir bien, de esos 6500 que se ganaron que aún no habíamos trabajado por cuanto habíamos trabajado. Y en este caso, estamos diciendo que tenemos 1500, que aún deberían ser inmerecidos que aún no hemos hecho el trabajo a partir de fin de mes a partir de la fecha límite. Entonces, de los 6-5, solo nos quedan 1500, que aún no se han ganado a fin de mes. Por lo tanto, necesitamos hacer que esta cantidad baje al 15, que es un problema de resta de 6-5-15 nos da el 5000. Así que voy a hacer el mismo cálculo aquí, vamos a decir que esto es igual a los 6-5-155, 100, que va a ser el débito también será el crédito negativo 5000. Para los propósitos de esta hoja de trabajo, entonces registremos estos, vamos a ir a los ingresos no ganados aquí, en la celda y 14. Los alumnos van a señalar los ingresos no ganados de 5000. Reducir la cantidad de aquí a un 5, que es lo que determinamos que debería ser para que parezca correcto. Luego vamos a ir al lado de los ingresos y yo 17 igual, vamos a señalar los ingresos aquí de 5000. Va a pasar de 31 comido en la dirección de ingresos a 36. 8. ¿Qué pasó en los ingresos netos? Subió en ese caso, ¿por qué? Debido a que los ingresos aumentaron, el ingreso neto es un ingreso menos gastos. Así que tenemos ingresos que superan los gastos por los 21-640 también representados aquí abajo en la barra de fórmulas de 24-640. Así que ahora tenemos el balance de prueba ajustado. Eso debería ser lo más correcto posible a partir de la fecha límite de 531. Ahora podemos usar esa información para hacer los estados financieros.